La economía mexicana, aunque a menor velocidad continuó creciendo en marzo, en dicho mes avanzó 0.3% y a tasa anual su crecimiento alcanzó 3.3%, es el segundo mes consecutivo de crecimiento, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su indicador global de la actividad económica, el crecimiento del IGAY, que permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo, fue impulsado por las actividades primarias, que registraron un avance de 4% en su comparación anual. De acuerdo con datos publicados por el INEGI, las actividades terciarias crecieron 3.8% y las secundarias 2.1%. En términos mensuales, si se compara con febrero de este año, el IGAY tuvo un crecimiento de 0.3% por sector, las actividades primarias registraron una caída de 6.3%, las secundarias tuvieron un crecimiento de 0.6% y las terciarias crecieron 0.3%. La actividad económica mensual de marzo disminuyó hasta 0.3% frente al estimado de 0.8% desde 1.4% anterior, señaló Monex. Con cifras originales, el IGAY registró una contracción de 1.3%, propiciado por un crecimiento de 4.3% de las actividades primarias y caídas en las actividades secundarias y terciarias de 3.3% y menos 0.6% respectivamente. En el periodo enero-marzo, también con cifras originales, el indicador global de la actividad económica anotó un crecimiento de 1.6%. El sector que tuvo un mejor desempeño fue el de las actividades terciarias, con un crecimiento de 2.1%, seguido por las secundarias 0.9% y las primarias 0.6%. Noticias TVT.